¡Vamos, vamos! ¡Ya hemos llegado! ¡Madre mía, qué sucio tienen estos! ¡Víctor! ¡Mondongo! Oye, estamos en la tienda de animales, Mondongo, que te vamos a devolver. ¡Que se metas con mi tienda, eh! ¡No te metas con mi tienda! ¡La tengo sucia porque quiero! ¡Ostras, Tisma! ¿Estás trabajando aquí o qué? ¡Claro, por las tardes! ¡Es que me estoy sacando un sobresueldo! ¡Ah, vale! ¡Oye, mira que veníamos a devolver a Mondongo! ¡Que es que no nos gusta! ¡¿Cómo?! ¡Me voy de la tienda! ¡Me voy! ¡Ah! ¡Ya no hace falta devolverlo, creo! ¡No, ya no hace falta devolverlo, creo! ¡Vale! ¡Que sí, que sí! ¡Que siempre vuelve! ¡Es muy pesado! ¡Vuelto! ¡Vuelto! ¡La habéis abandonado en el campo y ha vuelto, ¿no? ¡Sí, sí, no, no! ¡La hemos abandonado en el campo y al volver a casa ya estaba en casa! ¡Ahí ha pasado lo mismo! Bueno, que eso, que venimos a devolverlo y a adoptar otra mascota, que es que queremos una mascota más tranquilita que Mondongo, que es que es muy pesado. ¡Ah, pues justo me ha llegado una súper tranquilita, eh! ¡Qué serio, precioso! ¡Es un perrito! ¿Queréis un perrito? ¡Oh, es un perrito! ¡Es un perrito kawaii! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, pues es muy majo, eh! Vale, hace todo, te da la pata, te va por la pelota. ¿Dónde está, Timba? ¡Que queremos verlo ya! ¡Traídnoslo! ¡Ah, bueno! ¡Venga, vale! ¡Pues seguidme! ¡Seguidme por aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Podemos entrar! ¡Gracias! Tened cuidado aquí, que es que esto lo tienen perdido, esta gente. ¡Este he dicho mil veces que recogéis el pasillo! ¡Me cago en vuestra primera coja! ¡Venga, vale! ¡Logo lo recogéis esto, Timba! ¿Cómo tienen esto, no? ¡Voy guarrón! ¡Ah, no! ¡Vaya! 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 Vale, creo que no se puede tocar eso, eh. A ver, ahí. Vale, es por aquí, por aquí, por los huecos, por los huecos. ¡Ah! ¡Por los huecos, por los huecos! Vale, que no hay que tocar los huesos. ¡No, los huesos tampoco! ¡Le hemos dicho! ¡Ha dicho huecos, no huesos! ¡Ah! ¡Claro, claro! Vale, bien, Víctor. Víctor, veo que eres el bueno aquí en el parkour. Sí, creo que vamos a adoptarnos dos a este vito. ¡Uy, sí! Creo que vamos a avanzar nosotros solos, eh. Sí, yo no quiero más perros. ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Venga, Timba, otra vez! ¡Bravos! ¡En serio! ¡No, es una broma! ¡Mira, jiji! Timba, tú el sobresueldo, el sobresueldo no te lo ganan haciendo parkour, eh. No, me lo gano siendo el mejor veterinario del mundo. ¡Ah, vale, vale! ¿Ah, sí? Pero... ¡No! ¡Pero qué asco! ¡Pero mira cómo tenéis esto! ¡Hola! Esto es el sitio donde se bañan los perros. Aquí hay que duchar a los perros, pero es que esta gente de verdad no me lo tiene recogido. Lo voy a despedir a todos. Oye, Víctor, 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 un momento, venid. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿No veis como que el suelo está mordido? ¿Dónde? Eh, aquí, mira, esto está mordido. No, es que al Timba le gusta así. ¡Ah! Es un mordido, idiota, eso que está roto. ¡Ah! No sé yo, eh, no me estoy confiando mucho de ti. ¿Cómo se ha roto? ¿Y eso cómo se ha roto, Timba? Pues porque esta gente no recoge nada, ya te lo he dicho, los voy a despedir a todos. Vale, vale, sí, pues tú despídelos porque hay que marranos. ¿Despido? Bueno, ¿y el perro dónde está? Bueno, pues nada, chavales, nos vemos. ¡Me cago en tu prima! ¡Que no me dejas de ellos! ¡Nos vemos en el otro lado! ¡Venga, Timba, que te dé la mano! ¡Quítala ahí! ¡Quítala ahí, asqueroso! ¡Quítala ahí! ¡Que no me dejes pasar! ¡Vale, está bien! ¡Pero si no se llega, tonto! ¡Pero! ¡Es que hay un muro! ¡Dejarle de hacer el bodyblock! ¡Que tienes que ir por la pelota verde, inútil! ¿Pero por qué queréis descambiar a momomos y epilingües? ¿Claro? Porque es muy pesado, ¿no ves que intentas saber de todo? Ya, eso es verdad, como tú. Oye, ¿pero dónde está el perro? Es verdad, y el perro... ¡Oye, tonto, tonto, que te he escuchado! ¡Huchos! ¡Víctor! ¿Qué has hecho, Víctor? Se pasa por aquí. Ah, vale, gracias, Timba. ¡Pero no me empujes! Ahora por arriba, ¿no? ¡Pero no, prima! Siempre te empuja a todo el mundo a ti, ¿eh? Sí, tú nunca te caes. Tú a ti siempre te empujan. Me ha empujado. Vale. ¡Una, cabrera! ¡Míralo! Otra vez te ha empujado, ¿verdad? Vale, paso, paso, paso. ¡Vamos! Al final hay que descambiar a Timba, ¿eh? Sí, al final tenemos que descambiar a Timba, ¿eh? Porque no veas. ¡Ehhh, paso! ¡Eh, muy buena! A ver, yo creo que no sé... ¡Ehhh, paso! ¡Paso! ¡Buena Timba! ¡Vamos, vamos! ¿Es por aquí? Que, que, que es un veterinario más peligroso, de verdad. Oye, Timba, este es tu laberinto, así que tú te lo sabes, venga. ¿Cómo se hace? No, no me lo sé tanto. La verdad que llevo tres días currando aquí. Tampoco... Mira, mira, por aquí no es. ¿Por aquí no? Ya sabemos que por ahí no es. Ya, no se hemos dado cuenta, Timba. ¡Es por aquí, por aquí, chaval! ¡Es por aquí! ¡Palo! ¡Es que por ahí no! ¡Inútil por aquí! ¡Ah, vale, vale! ¡Míralo, míralo! ¡Es por aquí! ¡Qué máquina! ¡Qué máquina! ¡Sí, se lo sabía! ¡Sí, se lo sabía! ¡Sí, sí, eh! ¡Mira, mira! ¡Aquí está la anterior! ¡Ah, la anterior! ¡Es verdad! Y no podías haber abierto la puerta, ¿no? ¡Ah! También es verdad eso, Timba. Me dejó las llaves ahí en el mostrador. ¿Pero qué hacéis? ¡Pues morirnos! ¡Que nos gusta morirnos! No es tan sencillo. O sea, no es tan difícil. Que no hay que pisar el peine, ¿no? No, el peine no se pisa. Dios santo, hermoso. Ni el peine ni los mocos. Que haz como un dongo. Mira que te he dicho a veces que no te suenan los mocos aquí. Mira, menos eso no en la pared. En la pared. Ya lo conocen a un dongo, tú. Oye, Timba, yo me estoy ya empezando a cabrear un poco, ¿eh? O sea, ¿dónde maldita está ya el perro, tío? Se te nota cabreado, Riu. Se te nota cabreado. Mira, aquí están las... Las pelotas vivas. Aquí están las pelotas del perro. Sí, sí, están las pelotas del perro. Vale, me encanta, gracias. ¡Vaya bolas tiene! ¡Corre, corre, corre! Sí. Menudas pelotas. Menudas pelotas. ¿Cómo no hay pelotas? ¿Cómo no hay pelotas? Oye, hay una puerta. Allá atrás hay otra puerta. ¿No será la de atrás? No, hombre, que lo dejes ahí. Ya la puerta esa, que es por aquí, hombre. ¿Por aquí arriba, seguro? Hombre, por supuesto. ¿Y tan seguro? Oye, ¿por qué tan difícil? ¿Y conmigo? Hasta luego, Timba. Podéis esperar a Víctor, ¿eh? No, es que no quieren que adopte al perro kawaii. Me dejan el último. Ven arriba, para adelante, hombre. Que es por aquí. Venga, vamos. Dame caso. Vale, es por aquí. A ver, Timba. ¿Me pueden explicar por qué Leches ha subido al perro kawaii hasta aquí arriba? ¿Por qué? No te lo quite nadie, porque yo sabía que querías tú un perro. Sí, claro. ¿Cómo sabías tú eso? Pues, sabiéndolo, que me lo dijo tu prima la coja. Sí, mi prima la coja. Madre mía, no me pidió de Timba ni un perro, chavales. Porque Rionba es real. Uy, por eso. ¿Cómo sabías que era por aquí, Rios? Hombre, pues hay una escalera. No creo que se va a otro lado. No se está saltando, ¿no? Se ha dicho su prima la coja también. Nada. Vale, ¿por dónde sabrá Timba? Por el cable, por el cable. En los cables electrificados, mira. Ten cuidado. Pero por ahí, tonto. Será por el otro lado. Sí, que era por ahí. Vaya, Víctor, estás aquí hechas chispas. ¿Vis qué? Qué gracioso. Qué gracioso. Qué chispa tiene. Jaja. Ahí va. Venga, va, por aquí. Madre mía. Madre mía, dale. Oye, Timba, ya vale. No me está gustando un pelo, esto. He llegado, toma. Por aquí está, ya estamos cerca, no te preocupes. Estamos llegando ya al perro. Esto es lo que pillo para... Porque lo hemos estado cepillando. Mira todos los pelos. ¿Esto qué es? Mírale, ahí está. Churri, birri, flú. ¿Cómo estás? ¿Pero qué es eso? Pero eso es un pedazo de perro flipante. Vamos, es Churri, birri, flú. Churri, flú. ¿Qué tal está? Mira qué bonito es. Ay, qué bonito. Pero Timba, si es gigante. ¡Ah! Pero Churri, flú, tus pelos son asesinos. Pero este perro es gigante, Timba. Oye, ¿y cómo adoptamos a Churri, birri, flú? No tiene nada que ver con ese... Que sea gigante. Dios, Dios. ¿Qué me estás bebiendo? ¡Qué me chupa, qué me chupa! ¡Qué me chupa, qué me chupa! ¡No! Adiós. Hola. Y esto es lo que quería Timba, que nos comiera el perro gigante. Estamos dentro de Churri, birri, flú. Pero que no pasa nada que Churri, flú. Mira, por dentro tiene un poco de atracciones. ¿Pero qué dices, Timba? Que sí. Si me dijo que nos ha comido todo esto, para que nosotros podamos saltar. Pero Timba, ¿no te dijiste que era un perro kawaii pequeñito o no? ¿No era un bicharraco gigante? He dicho que era un perro muy bueno. Muy buena gente. Y es un buen perro. Sí, claro, nos ha dejado entrar en su interior. Sí, un buen perro que nos ha comido, es cierto. Qué buen perro. A ver, lo estamos curando. Que por dentro tiene algún problema. Pues a ti que te lo lleve, vamos a curarle. ¡Qué más gases! Tiene más gases que yo. Ya veo que el problema que tiene, que se ha digerido a todos. Sí, es que la bilis que tiene, como la de Bruce Bilis. Está dando al revés, Mondongo. Todo el ritmo. Hasta luego, Mondongo. Es que quería salir otra vez por la bala. Digo que habrá que salir por otro lado. Vamos, chicos, que lentos sois. Venga, Mondongo, otra vez. Vale, voy, 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 voy. Bien, bien, Mito, bien. Ahora falta Timba. Eso va a ser lo más difícil. Ya, eso es verdad. ¡Wopa! Bien, Timba. Ahí salta. ¡Wopa! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué boquino! ¡Qué boquino! ¡Vamos! Me ha pillado el checkpoint antes de morir. Sí, está bien. Vale, elige el hueso correcto. Elige el hueso correcto. Ese es... ¡Mira! ¡No sabía! Sí, sí. Siguiente es... De la izquierda. ¡IQUIERDEMO! Podríamos, Mondongo, por ahí. Ah, esos son los dos. Ah, esos son los dos. No hay que elegir nada correcto. Pues bueno. Bueno, sí. Hemos elegido el correcto, que eran todos. Claro. No fatidies. Ahora tenemos lo que pasa por aquí. Por esta cosa que parece una cosa de estas del ajedrez. Parece un tablero de ajedrez. Un tablero de ajedrez. Es una cosa. Es una cosa. Es una cosa. Es verdad. Vale. Mira, estos son los... Slimes de Minecraft. Mira, no sabía decir la palabra... Oh, parece una cosa. ¡No! ¡Corre! Que parece una cosa. ¡Corre! ¡Uy! ¡Qué cosa! Sí, corre. Qué tonto soy, de verdad. Bueno, gente. Que sepáis que hemos llegado al final del asunto. ¿Al del asunto? ¿A qué te refieres? ¡Ah! ¡Ya sé a qué te refieres! ¡Ah! ¡Caca! ¡Ya sé a qué te refieres! ¡Los toligos! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué muchos toligos! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Claro! ¡No nos habéis visado! ¡Vamos! ¡Saltad! ¡Hola! ¡Saltad los mojones! ¡Pero cómo! ¡Saltad hoy y me muero igual! ¡Eres el rey de la caca, Rius! Sí. ¡Me ha cagao! ¡Me ha cagao! ¡El perro me ha cagao! ¡A mí también! ¡A mí no! ¡Qué asco! ¡Ala! ¡Qué asco! ¿Ya te ha cagao? ¡Qué asco! ¡Uy! ¡Qué malo leemos! Yo creo que lo suyo sería irnos a casa. ¿Dónde está la salida? Por allí. Mira, te lo dice este. ¿Esto qué es? ¡Eh! ¡El corazón de la mascota! ¡No! ¡Eh! ¿Qué es un perro? Este es el perro que os he dicho para adoptar. Pero... ¿Entonces no es el gigante? El gigante también. El que tú prefieras. Hombre, es el que nos acaba de cagar, Rius. Este es el que nos ha cagao. Sí. Claro, pero se ha hecho pequeñito. Ah, pues entonces sí me lo creo llevar a casa. Mira qué cago ahí es. Que cagao sí que nos ha cagado. Venga, llévanos para la salida, Timba. Por aquí. Anda, por favor. Vamos por aquí, vamos. ¡Ostras! ¡Cuánto viento! ¿De este viento qué? Ten cuidado con las partículas de virus. Ah, es verdad que hay coronavirus. Mira. Coronavirus, coronavirus. Que no, que eso, Micron. ¡Eh! Estamos en la calle. ¡Por fin! ¡Por fin estamos en la calle! ¡Claro! Y ahora tenemos que ir para casa con nuestro perrito. ¡Pues a la gente! ¿Dónde está el perrito? Pues por aquí, venid. Es un sitio donde está el perrito. ¿En serio? ¡Perrito! ¡Perrito! ¡Mira! ¡Adiós! 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 ¡Qué buena! ¿Habéis estado? ¡Perfecto! ¡Hala! ¡Qué buena policía! ¡Lo llevamos! ¡Que Timba estaba robando un coche! ¡Corre, corre, vámonos! ¡Corre! Y encima tenemos un nuevo perrito. ¡Mondongo, te puedes quedar con Timba, eh! ¡Aaah! ¡No, llevad uno también! ¡Otro!